Jaguares vs la equidad, esto por la liga Petplay, se llevará a cabo este viernes 7 de octubre a las 7.45 horas de Colombia en el estadio de fútbol Jaraguay de Montería, esto por la jornada número 16 y el canal que transmitirá será Wingsports. El próximo partido de Jaguares se enfrentará el día miércoles 12 de octubre ante el América en el estadio Pascual Guerrero por la jornada 17 y el próximo partido de la equidad se enfrentará el día martes 11 de octubre ante Cortulúa en el estadio de Techo por la jornada 17, esto por la liga Petplay. ¡Gracias!